Ojalá que no puedas Para que no puedas Hacerle el amor Cuando duermas Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Para que no puedas Hacerle un pie Si a final de desduevo Que se muera de ganas Que no tenga Consuelo Que de sangre en las manos Si acaricia tu piel Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacerle el pie Si al final de desduevo Que se muera de ganas Que no tenga Consuelo Que le sofre en las manos Ojalá que no puedas 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 lo que hacías conmigo abalcando en mi vientre que era destornido y en tu boca que la mano crió tanto que en la tuya quedaba mi ropa sudor ojalá que no puedas y tu celos y amante porque sé que nunca no soy lo más importante y que así es a la tonta porque le conviene se alimenta conmigo y yo no me tiene ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella ojalá que no puedas ojalá que no puedas ojalá que no puedas hacerle el amor si a mi cara te suelves que se muera de ganas que no tenga consuelo que dé sangre en las manos si acaricia tu piel o acaricia tu pecho ojalá que no puedas ojalá que no pueda ojalá que no puedas ojalá que no puedas hacerle el amor ¡Gracias!